esta es una 2008 dutch durango con el motor 3.7 y el de hoy estamos cambiándole esta válvula de purga del recipiente de vapor o purge valve bueno esta válvula la lleva en la parte de allá adentro vamos a venir aquí enfrente del motor donde está aquí la reserva de líquido de frenos nos vamos a guiar con eso y vamos a ir para acá adentro y la lleva ahí esta parte de aquí viene siendo la conexión y va metida aquí en ese bracket lleva esta manguera que viene del tanque de la gasolina y también lleva esta manguerita que conecta en el íntec todo lo que van a hacer ustedes para para sacarla solamente van a desconectar la ploga en la parte de arriba desconectan la manguerita que va aquí que va para el íntec y en esta parte de abajo es la manguerita que va para el tanque de la gasolina bueno la voy a instalar y ahorita les enseño cómo queda bueno y ahí está conectada nada más asegúrense de que entren bien para que no vayan a zafarse con el movimiento del carro bueno y ahí quedó terminado el trabajo no olviden suscribirse a mi canal y compartir los vídeos muchas gracias